¿Estás seguro? Le ruego que lo retenga hasta que lleguemos. Gracias, agente. Vamos, le han encontrado. No quiero problemas, solo quiero algunas respuestas. Nosotros tampoco los queremos. Le invitaré a un café y hablaremos. No se las dé de buen policía conmigo, conozco todos los trucos. Vamos, amigo, tranquilízame. ¿Está bien? Sí. Debo, Epri, esperad, he localizado a Michael. ¡Gracias! 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 ¡Michael! ¡Michael, por favor! ¡Espera! ¡Soy yo, Kid! ¡Gracias! 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 Salga del coche. Las manos en alto. Este no es el reencuentro que yo esperaba, Michael. He dicho que salga del coche. Michael, ¿de verdad me has olvidado? ¿Te encuentras bien? No. Estoy confundido. Nada tiene sentido para mí. Esta cara no es la mía. Todo mi mundo ha desaparecido. Y ahora estoy hablando con un coche. Creo que puedo explicártelo todo, Michael. ¿Cómo sabes, mi nombre? Tú y yo somos socios. Formamos un equipo. Por favor, déjame ayudarte. Sube. No, gracias. Como solías decir, no soy más que un coche. Te lo ruego. Confía en mí. Nunca había visto algo así. ¿Pero qué pasa? ¡Abran la puerta! ¡Quiero salir! Lo siento, Michael, pero no puedo permitírtelo. El PRI me ha programado para encontrarte y llevarte a la fundación. ¡Abra! ¡Quiero que abran la puerta! Te ruego que me pierdan. ¡Déjenme salir! Simplemente porque no teníamos ningún carro contra él y... Steve te está emitiendo en la frecuencia de la policía. Tengo a Michael y lo llevo hacia la fundación. Preparados para recibirlo. Oficial de policía desapareces. Le supone muerto. ¿Qué es esto? ¿Pretenden decirme que estoy muerto? Eras Michael Long. Ahora tienes una nueva identidad. Una nueva vida. Ahora eres Michael Knight. ¿Por qué íbamos a tomarnos todas estas molestias si no nos importaras nada? No lo sé. Es una de las cosas que me gustaría averiguar. En el momento de la explosión estabas trabajando en el caso de Getty Cofill. ¿Te acuerdas de eso? No recuerdo el nombre. ¿Qué sabe usted sobre Getty Cofill? Que era un industrial multimillonario. Cuando murió, alguien robó 10 millones de dólares en Alidium cuando era transportado a un edificio del gobierno. El Alidium es una rara aleación. Es un catalizador importantísimo en el programa espacial. Las autoridades se dieron por vencidas en la búsqueda. Se pusieron en contacto con la fundación y ahí es donde tú entraste en escena. Encontraste al ladrón, ¿recuerdas? Le estabas siguiendo. Le seguiste hasta la presa y después perdimos el contacto contigo. Michael, por favor, intenta recordar. No, yo soy policía. Y si estaba buscando ese Alidium es que era un asunto de la policía. Pero, Michael... Yo trabajo solo, ¿de acuerdo? Devuélveme mi pistola. Me temo que no voy a poder dártela. ¿Por qué no? Porque no está registrada tu nombre. Es ilegal que lleves una pistola. No puedo dejar que te vayas por ahí a recorrer las calles sin que sepas quién eres. No podréis detenerme. Devon, ¿qué podemos hacer? Si le presionamos más, puede llegar a volverse loco. Solo podemos estar seguros de una cosa. De que no va a estar solo.